Gracias por ver el video. Dios dijo sí. Oye, me declaro sana. Me declaro sana en el nombre del Señor. A pesar de que he tenido mis adversidades, pero me declaro sana. Hace poco fui a endocrinólogo porque es uvecita. Y me hicieron un estudio de la tiroides y salimos un nódulo. Y nada, me van a hacer una biopsia. Pero yo me declaro sana. Yo me declaro sana. Que cuando me hagan esa biopsia, oye, yo sé que ya Dios va a estar orando ahí. Y yo me voy a declarar sana en el nombre del Señor. Yo me voy a declarar sana. Oye, porque si me sanó de ese tumor que casi me dejaba sierra, ¿por qué no puede hacerlo con eso que tengo y la tiroides? Pero yo le creo a Dios, 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 porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Oye, hermano, alábale porque Él ha sido bueno. Él ha sido más que bueno. Él ha sido más que bueno y más misericordioso. Dios, porque Dios ha sido bueno por nosotros. Oye, porque nos ha permitido estar en pie hoy. Oye, porque quién sabe si en este día alguna persona no tuvo la oportunidad de estar en pie. Y Dios nos ha dado esta oportunidad de estar en pie. De que pudimos abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno, Señor. Porque en medio de los problemas, la situación y las adversidades, Señor. Pero hay que estar agradecido de ti. Hay que darte toda gloria y toda honra porque por Él es merecedor de ella. Oye, porque aquí hay que mirar a Dios. Hay que mirar a Dios. No hay que mirar para el lado, ni para allá, ni para allá, ni para allá. Ni el hermano. Oye, alábale porque Él vive para siempre. Gracias, Padre, porque Dios es bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido más que bueno, Señor. Gracias. Oye, yo me declaro sana. Yo me declaro sana. Aunque me vengan los dolores de cabeza. Aunque me vengan los que me vengan. Pero yo me declaro sana. Y en todo tiempo lo alabo y le doy gracias, Señor. Le doy gracias. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor. Señor, gracias, Señor, gracias. Y mi parte que el Señor les bendiga. Gracias.